¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí o no? Estuvo a punto. Lo que pasa es que Oriana se puso a regar por ahí que Víctor y yo tenemos algo. Pero menos mal que el cheliz no le hizo caso y nos creyó a nosotros. Entonces, ¿es mentira? ¡Claro que era mentira! Oriana dijo eso porque le encanta exagerar las cosas. Así que por favor te agradezco que hables con ella y le digas que no se metan las cosas de los demás. Y mucho menos en las mías. Ok, está bien, pero ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Por qué no vas y hablas directamente con Oriana? Estás loco, Hendrick. Si es ella y yo no nos podemos ver ni en pintura. Ajá. Y nada más me lo dices por eso. Claro, ¿por qué más? Bueno, no sé, porque a mí se me ocurre que quizás era porque querías verme y hablar conmigo. Que no sé dónde está. ¿Hasta cuándo me van a seguir preguntando lo mismo, Vale? Ay, hasta que nos dejo una pista por lo menos. Ay, Porfi, mira, dicen por ahí que los novios tienen una conexión especial. Ay, no sé, Porfi, concéntrate a ver si ya consigues tus pensamientos, ¿sí? Rosángela, ¿tú te volviste loca? Qué conexión que nada más, en vez de llamarme a mí, deberían llamarla a ella. Ay, ¿qué? Ah, somos cifrinas, pero no tontas, ¿sabes? Y ya le hemos llamado como mil veces, pero no la encontramos. Bueno, entonces espérense que aparezca y le dicen la tontería que le quieren decir. Ay, Alan, no es ninguna tontería, ¿sí? Lo que le vamos a decir es mucho más importante que desfilar en la alfombra roja, ¿sabes? Bueno, ok, yo voy a estar pendiente. Si la veo, les doy su mensaje. ¿Contentas? ¿Contentas? ¡No! ¡Súper copies! ¡Bye, Alan! Hola, guitarrita. Hola, Alan, ¿te estaba buscando? ¿A mí? Sí, lo que pasa es que necesito pedirte un favor muy especial. ¡Hola, muchachos! ¡Qué bueno saludarlos! Guarda la información y corre, pero ya no tenemos que ir tan... ¡Vamos a ver el contención! ¡Ey, ey, ey! ¡Ninguno de ustedes se va a dar aquí hasta que me expliquen lo que estaban haciendo! Hola, Alfredo. Te sigues equivocando, mi girasol. Mi nombre es Flor. ¡Ay, miren, muchachos! Les juro que nosotros no estamos haciendo nada malo. ¿Verdad, Yuli? ¡No! ¡Somos incapaces! Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí invadiendo nuestro territorio? Bueno, nosotros estábamos dejándole un mensajito a la leyenda latina porque nosotros somos tan fans de él. ¿Verdad, Flor? ¡Sí! ¡Uf! ¡Nos encanta! ¡Ah, sí! ¿Y si es eso, por qué no se puede enterar, Rosy? Bueno, porque... porque... porque Rosy es muy frandulera, chico. Y nosotros queremos ser el único y primer club de fans de la leyenda latina. ¡Un club de fans de la leyenda! Tranquila, tranquila, fichoncitas, ¿qué? Hay suficiente leyenda para todas. ¡Miren, miren! ¡Solo Flamco de la leyenda! Chicas, 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 no hay necesidad de gritar. ¡Brumeo! Griten todo lo que quieran por mí. ¡Che, verdad! Y tienes tu foto, pero recuérdate de comprar los derechos porque mi rostro es una marca registrada. Aquí tienes tu autógrafo y mi número de teléfono, por si quieres reservar para salir conmigo. ¡Muy gustadores! ¡Ja, ja! ¡Es obvio! ¡Eres enmascarado el amor! ¿No quieren una foto mía? No... ¿No se acuerdan de mí? ¡No! ¿Qué eres tú? ¿De dónde saliste? ¡No! ¡Exactamente! Si es para hacer un club de fans para la leyenda, pueden utilizar nuestras instalaciones cuando quieran. ¡Sí, vale! ¡Con confianza! ¡Hasta se pueden reunir aquí todos los días con todas las muchachas! Y si quieren, podemos hacer hasta visitas guiadas. Yo los lunes, el martes, Juan, el miércoles, Alfredo, y así rotativamente. ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba sus ánimos porque llegó la leyenda latina! ¡Ja, ja, ja! Bárbara, ¿y quién es ese tamarracho? ¡Ay, chicas! ¡Miren quién llegó! ¡Chicos! ¡Nuestro ídolo romántico! ¡Griten de emoción! ¡Griten! ¡Leyenda, te presento tu club de fans oficial! ¿Mi club de fans? ¡Sí, tía! O sea, yo sé que tú no quieres que se haga aquí en la Academia. Tranquila, que eso está clarísimo. Por favor. Escúchame primero. Luis Miguel habló conmigo y me convenció. Voy a dejar que hagan su competencia y aquí en la Academia. Así es, Víctor, porque esa competencia se tiene que dar. En serio, tía, ¿tú quieres que la competencia se haga aquí en la Academia? Sí, mi amor. Lo pensé bien. Y sí, creo que es una gran oportunidad para que todos crezcan como artistas. Pero, no sé, ¿por qué tienes esa cara? Pensé que la noticia te iba a poner más contento. No, y lo está, Magali, lo está. Lo que pasa es que el muchacho está como impresionado, pero claro que está contento, ¿verdad, Víctor? Claro, claro que sí, tía, por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? Con esa competencia se le va a demostrar a mucha gente aquí en la Academia quiénes de verdad son los verdaderos talentos. ¿No es así, profesor? Así es, Víctor, así es. Entonces no se hable más. La competencia de canto va. Sí, tía. Claro, claro, yo compito si el profesor Luis Miguel me acepta una condición. Entonces, profesor, ¿acepta mi condición? Bueno, por supuesto que sí, Víctor. Mientras esté en mis manos, claro, primero tienes que decirme de qué se trata, ¿no te parece? Eh, ya va. A los dos, porque yo tampoco entiendo. No, no, tranquila, tía, que no es nada del otro mundo. Yo simplemente quiero que el gran profesor Luis Miguel nos honre siendo parte del jurado de la competencia. Luis Miguel como jurado. Sí, sí, claro, tía, porque si el profesor Luis Miguel está en el jurado, pues así nos aseguramos que la competencia sea justa y no haya trampas. No es así, profe. Pero, por supuesto, Víctor, yo estoy completamente de acuerdo. Claro, siempre y cuando tú lo apruebes, yo acepto. Por mí no hay ningún problema. Bueno, entonces estamos de acuerdo, Víctor. Cuenta conmigo. Qué fácil me la pusiste, muchachito. Ahora sí, todo va a salir justo como yo quiero. Perfecto. Ay, ay, ya va, ya va. Tú no te mezcabas, pastilla. Porque a mí me encantaría que tú también fueras parte del jurado. ¿Yo? Yo encantada, mi amor. Así cuido con Luis Miguel que las condiciones en la competencia sean iguales para ti y para Gustavo, ¿verdad? Rosy, ¿tú dices que dentro de ese aparatico están las declaraciones oficiales del mismísimo Andrés? Oficiales e impactantes, Amis. El bambino lo confiesa todo y Rosmy lo tiene que escuchar con sus propios oídos. Estás redundando, mi gacela. Y ni que pudiera escucharlo con... con la nariz. Rosy, pero si el mismo bambino vino a buscar a Rosmy y se la llevó. Pero sin decir adónde. ¡Ay, qué estrés! ¡Ay, se la raptó! ¡Ay, no, Rosángela! ¿Cómo se te ocurre? Pero lo que sí pudo haber pasado fue que se la llevó para lavarle el cerebro y ponerle contra de ustedes. ¡No! ¡Eso sí puede ser! El lavado de cerebro es una técnica muy utilizada desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Doble no! Pero yo no voy a permitir que el bambino traicionero este gane la batalla. Si Rosmy es uno zombie sin cerebro, pues ustedes van a ser testigos. Mira, mi tufo científico, pon la grabación para que Ori las calla y la escuche. ¡Ay, sí, sí! ¡Apúrde, chiquitín! Tranquila, mi damisela. Si lo que quieren son testigos, yo puedo hacer que toda la ciudad se entere. Mira, ¿y cómo hace eso? ¡Ah! ¡Muy fácil! Con una simple conexión entre el talentómetro y la consola de la emisora. ¡Ah! Que por cierto, que cuando yo creé este maravilloso artefacto, tuve la precaución de crear entradas para... para puerto USB, cable RCA... ¡Ah, ya! ¡Ampúrate antes de que llegue el bambino con su lavadora! ¿Y para qué va a traer su lavadora? ¡Obvio, niña, para lavarnos el cerebro! ¡Lista la conexión! ¡Estamos al aire! Ahora sí, todas las personas se van a enterar de esta infamia... ¡Mi talentómetro! ¡Ay, Amis! ¡Ahorita Romero se va a enterar de la verdad del bambino traicionero! ¡Caos total! Por eso es que yo digo, yo no los hundo, ellos se hunden solitos. Yo misma vi cuando ahora le estaba explicando a Rosemary todos los detalles del prevento en la ola. Pero es que yo puedo esperar eso de la principiante esa, pero de mi galán. ¡Ay, Mandy, pero todavía lo dudas! ¿No te parece muy raro que Henry y Garán nos hayan invitado tan simpáticos a la piscina? Me siento como una tonta. Cada quien se siente como lo que es. Sí, todo eso estaba muy raro. ¡Mandy, todo fue una mentira hasta lo de la falla de la camioneta! Lo que querían era que no llegáramos aquí a la ola. ¡Qué horror! Y ustedes cayeron redonditas en la trampa. ¡Uy, yo no sé! Pero seguramente el aspirante modelo estaba engañando a mi galán y por eso lo estaba en contra de mí. Puede ser, man. Pero ese chamo de sentir algo por Rosemary, porque si no, no se hubiese metido en ese rollo. ¡Acéptalo! Ellos no son los únicos que están metidos en este plan. Para querer tumbar mi evento VIP, estaba metida más gente. ¿Tú crees, man? Claro que sí. Cuando llegamos a la ola, estaba full de gente. Y estoy segura que más de uno era cómplice. Como por ejemplo... ¡Maffer! Sí, Montoya, ¿necesitan algo? Sí, necesitamos hablar una cosa muy urgente contigo. Pues sí, Aran, yo necesito pedirte algo muy importante a ti. Bueno, guitarrita, si lo que vienes es a pedirme el empate, lamento desilusionarte, pero este galán que está aquí está full ocupado. Aran, ya dejas tus cosas, que yo estoy hablando en serio. Ok, disculpa. Como te vi tan seria, quería hacerte reír, pero... ¿en qué te puedo ayudar? No, mi amor, te estás equivocando. Tú no me tienes que ayudar a mí. Más bien, la que te está ayudando soy yo. Ya, de verdad, me quedé en blanco. No entiendo nada de guitarrita. Ok, te explico, mira. Yo sé que tú eres un poquito regalado, pero por dentro yo sé que tú eres una muy linda persona. Bueno, por dentro y por fuera, como te podrás dar cuenta, pero eso quiere decir que te me estás declarando. No, es mentira. Bueno, gracias por el piropo, pero... eso quiere decir que... Mira, Aran, yo necesito que... que tú dejes de ser tan orgulloso y te decidas ir a la fiesta de Rosemary. ¿Que yo qué? Pues sí, Aran, yo quisiera que tú dejaras tu orgullo a un lado y fueras a la fiesta de Rosemary. Mira, Cheryl, yo no te puedo mentir. A mí, por una parte, sí me gustaría ir para esa fiesta, pero por otra parte, a mí me gustaría dar una lección a Rosemary para que más nunca juegue conmigo. Ok, está bien, yo te entiendo, pero yo quiero que tú te des cuenta que por las malas no se logra nada bueno. ¿Cómo que por las malas? Si yo me había hecho demasiadas cosas buenas por Rosemary, hasta le salvé su fiesta, ¿y cómo me paga? Poniendo a competir con la italianita es... No, eso es demasiado para mí. Ok, Aran, puede ser que tú tengas la razón, pero de nada sirve que el héroe que salvó su fiesta ahora no vaya. ¿No crees? No sé, guitarrita, mira. Mira, Aran, yo sé que tú estás explotando los celos por ella y eso significa que te importa más de lo que tú crees. ¿No crees que no deberías dejarte la guitarra así de fácil? ¿Sabes qué? Tú tienes razón. Yo no me debería dejar quitar a mi flaquita por ningún recién llegado. Exactamente. Entonces, yo sí voy al cumpleaños de la flaca. Ok, Cheli, yo entiendo que tú estés emocionada, pero tampoco es para que me asfixies. Ay, no, Aran, no sé, estoy exagerado. ¿Qué pasa, Cheli? Ya va, ¿qué hace Rosemary con el italianito ese otra vez? ¿Entonces necesitas hablar conmigo ahorita? Ay, Manny, mira, es que estoy full ocupada y tengo que ir a hacer algo en la cocina. Mejor hablamos más tardecito. ¡No! No, chica, más tardecito no se puede, tiene que ser ahorita. ¿Entonces tiene que ser ya? Ay, niña, tú eres medio sorda. Además, lo que yo te tengo que decir es rapidito. Bueno, si es rapidito, entonces lo hablamos de una vez, ¿no? Para así no perder tiempo. Ok, vamos al gran. Como tú sabes y todo el mundo sabe, mi gran evento VIP fue cancelado. Sí, por un plan que alguien nos montó. ¿Un plan? Ay, pero muchachas, qué cosa, ¿no? Y por eso nosotros necesitamos hablar contigo. Porque ya sabemos quién fue. Ay, ¿ya saben quién fue? Bueno, muchachas, pero que conste que lo mío es solo trabajo y que yo no sé nada, ni de preventos, ni de rumbas VIP, ni de... Sara, pero tú eres como nerviosa, ¿no? ¿Nerviosa? Nervioso yo no, 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 para nada. Es que con todo el trabajo aquí en La Ola y esas noticias que me dan ustedes, me dan como una angustia. Lo único que queremos saber es si nos puedes prestar La Ola. Lo que pasa es que ya estamos organizando otro evento. Pero claro, otro día. Ah, ¿es eso? Por supuesto, cuenten con La Ola cuando quieran. Esa era la respuesta que quería escuchar. Otra rumba. Me tienes que dar los detalles. Bueno, muchachas, yo me voy porque tengo que seguir atendiendo mesas. Bueno, muchachas, nosotras también nos vamos. Eso sí, Jessy, gracias por la información. Ustedes no se pueden ir. ¿Cómo es la cosa? Claro que no, porque yo todavía no les he explicado cuál es el favor que me van a hacer por el trato que yo les hice. Luismi, Luismi, ¿no lo sientes? Sí, sí, el calorón que está haciendo es terrible, ¿no? No, vale, qué calor. Las energías positivas, mírala. Están por todas partes. Es que Magali me contó, bueno, que le permitió a Víctor y a Gustavo que hagan la competencia de canto aquí, aquí en la academia. Ah, ya te contaron. Bueno, la verdad es que al final me costó muchísimo convencer a Magali pero bueno, lo logré. Yo hablé con ella y me dijo, ay, te lo juro que me parece mágico, Luis Miguel, porque es una gran oportunidad para los chamos como artistas y bueno, si descargan, por fin todo eso en el día negativo. Oye, además todo va a quedar perfecto, Samantha. Sí, ¿tú cómo estás tan seguro? Bueno, porque el organizador de eso voy a hacer todo. Ay, disculpe, señor, qué envidia de ego. Y usted ya siendo el organizador, por casualidad, ¿me podrá decir más o menos como para cuándo es esa competencia? Ah, bueno, señorita, en este momento exactamente no tenemos fecha disponible, pero lo que sí podemos asegurarle es que va a ser antes de la competencia de barras. ¿Qué? ¿Eso es para allá? Miguel, me tengo que activar, yo no te conté. Magali me pidió que fuera parte del jurado. ¿Tu jurado? Sí, yo, ella me lo pidió y bueno, yo acepté encantadísima. Mira, Samantha, no es por nada, pero que yo sepa, tú no sabes nada de música, que puedes saber todo de canto. Mira, Luis Miguel, por la luna y las estrellas te estás pareciendo a Doris la de Nemo. A ti se te olvidó que yo estudié, me gradué contigo y vi las mismas materias de música que tú. Bueno, pero precisamente decidiste irte por actuación. Bueno, a decidirme por actuación, pero vi las materias de música. ¿Qué pasa, Luis Miguel? ¿Tú no crees en mí? Mira, Magali me lo pidió y yo no le podía decir que no. Bueno, está bien, Samantha, está bien, te has razón, discúlpame. Es más, te conozco a ti desde hace mucho tiempo y yo sé que tú eres capaz de eso y de mucho más. Ay, sí, capaz de eso y mucho más, arreglalo, arreglalo ahora y Samantha, esto, lo otro, arreglalo, arreglalo. Luis Miguel, ¿y eso que tienes que arreglarse irá a tardar mucho? Porque es que necesito hablar contigo. Ya, ya, ya. Entonces la cosa es un dúo. Ay, sí. Mira, tú te lo pasas diciendo que te encantaba trabajar conmigo y tal. Sí, claro, pero eso era en la playa donde eras más divertida. Ay, Tau, sí eres insoportable. Mira, está bien, Magali, no te molestes. Y termíname de explicar. Ya te expliqué, Tau, mira, es facilito. Vamos a la radio donde están haciendo el casting y segurito quedamos. Para cantar en el cumpleaños de Rosemary. Exacto. Ajá, ¿y eso en qué nos ayuda? Porque por más que le das vueltas al asunto, no termino de entender dónde está la buena idea. Ay, pero es que va a ser que nos asignaste hoy. Estás como lentico, mi cielo. Y me lo puedes explicar sin insultos, que así no te entiendo. Perdón, perdón. Mira, mi plan es hacer un show que impresiona a todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero especialmente a Víctor, en mi caso. Y a la bonita, en mi caso. Exacto. Ahora sí me entendiste, Tabito. Sí, sí te estoy entendiendo, Sirenita. Y me parece que tu idea puede funcionar. Menos mal que nos encuentran los dos. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Bien, Pablo, un poquito depurado, pero... Necesito hablar con tu amiguito aquí presente. ¿Conmigo? Sí, chamo. Vine a ponerle fecha y lugar a la competencia. Porque ese reto de canto, sí va. ¿Qué pasó, Sardinita? Ahora si te la vienes a dar de muy machítico poniéndole fecha a la competencia. Mira, Gustavo, para ya lo de Sardinita, chamo. Yo no necesito estar aparentando nada así como lo haces tú. Y lo que quiera, pero bastante que lloraste para Sardinita del rollo, ¿no? Ok, ya, 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 por favor. No comiencen a pelear otra vez. No, no, tranquila, Paola. Tranquila, aquí nadie va a pelear. Lo que tú y yo tenemos pendiente lo vamos a resolver el día de la competencia. Y justamente por eso estoy aquí. Para que dejes de estar haciendo inventos. No, gallo, ¿y según tú cuáles son mis inventos? Ah, ¿ya se te olvidaron? Porque yo me acuerdo perfectamente cuando organizaste el reto en la fulana fiesta VIP. Claro, sin consultarme. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Yo no te mandé a Andrés a avisarte. Sí, claro, claro, que me lo mandaste, pero cuando ya estaban todas las invitaciones repartidas. Ok, ya, ya, paren los dos. Así nunca se van a poder de acuerdo ni para hacer la competencia. Tienes razón, Paola, tienes razón. Así que escúchame bien, chamo, para que después no te estés haciendo el loco. La competencia va a ser una semana después del cumpleaños de Rosemary. ¿Te parece? ¿Estás cómoda así? Volví, la podemos hacer mañana si te da la gana. Yo estoy preparado para cuando sea. Bueno, perfecto, Gustavo. Entonces esa es la fecha y el lugar es este, la academia. ¿Aquí en la academia? ¿Que yo vine a buscarte solo para verte? Yo creo que sí. Para verme y para hablar conmigo. Hendrik, yo ni siquiera sé por qué estoy aquí. No entiendo por qué cada vez que hablamos me dices esas cosas. Ya mejor me voy. No, ya va, ya va. Kelly, no hace falta que salgas corriendo. Yo no estoy corriendo. Kelly, no puedes negar que cada vez que me ves este pasado se te pone la naricita roja. ¿La nariz? Sí, sí, sí. Y el corazón te comienza a latir más rápido. Hasta te pone nerviosa. ¡Qué creído eres! Lo que me falta es que me digas que eres un galán y que eres irresistible. Eso no me hace falta decírtelo. Te diste cuenta tú solita. Ay, ya, deja la broma. Ok, está bien, está bien. Pues me pongo serio. Lo que pasa es que yo todavía no entiendo por qué tú no vas y arreglas ese rollo con Oriana directamente en vez de estar mandándole mensajes conmigo. Es que yo no soporto a Oriana. Y a pesar de que tú eres un creído, eres más tratable. Eso sí. Y no puedes negar que tengo una sonrisa... encantadora. Sí, claro. ¡Chico! Pero qué suena tan espectacular, ¿no? Eh, Romeri. Papá, esto se pone bueno. ¡Chico! ¿Qué irá a decir mi amiga Oriana cuando se enteré que es su cosito? Anda tan mal acompañado. A ver, chiquillas. Lo que les vamos a explicar son nuestras condiciones para permitir que su club de fans tenga exclusividad. ¿Condiciones? Sí, pero no se preocupen porque son rapiditas. Mire, nosotros les explicamos las principales y, bueno, después les mandamos el manual por correo. Ay, ¿y no nos lo pueden explicar en otro momento? Es que ahorita estamos súper apurados. No, mi Magnolia, tú te me sientas. Mira que no hemos ni empezado. Primer mandamiento. Todas aquellas personas que quieran pertenecer al club de fans de la leyenda deben llenar previamente una planilla establecida por Juan Carlos, Nicolás y mi persona, o sea, Alfredo. Pero esas planillas todavía no se las podemos dar porque no las tenemos listas aún. ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, este, cosas comunes como edad, qué tipo de chico te gusta, fotos o tamaño postada y tu número de celular. Segundo mandamiento. Los productoras de la leyenda latina debemos ser invitados de honor en todas las actividades del club de fans. Eso incluye paseos a la playa y piquiniquis, etc. Ah, entonces yo me supongo que si vamos a jugar muñecas ustedes también van, ¿no? Eh, no, 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 no. Mira, solo aquellas actividades que estén garantizadas, la diversión y la comida. Déjame anotar eso por aquí como una cláusula especial. Y por último, tercer mandamiento. El club de fans deberá recaudar una cuota específica mensualmente para los gastos de mantenimiento a la leyenda. ¿Qué? ¿Y cuál es ese mantenimiento que necesita la leyenda? ¿Cómo se nota que no lo has visto comer? Mira, si no le compramos una galleta y uno refresco, se come la máscara y hasta la guitarra. Eh, mira, chamo, ando a buscar a la leyenda que ya es la hora del programa. Tal, va. Ay, Farmer, este invento del club de fans está sentiendo demasiado caro. Sí, y aunque sea tan lindo, yo no pienso pagar una tarifa para mantenerlo. Ay, niñas, relájense. Mira, después nos hacemos las locas. Ahorita vamos a disfrutar el chau, ¿sí? Vamos, 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 que ya es hora, vamos. Ok, muchachos, vamos, permiso, por favor. Permiso. Ok, con cuidado, por favor. Ok, voy. Y cinco. Dame acción. Zumba vidente, lo que oyen atrás de mí no son ardillas hambrientas, sino el nuevo club de fans que se ha creado en tiempo récord para apoyar a la nueva creación de Zumba TV. ¡La leyenda! ¡La leyenda! Y ahora, con ustedes, y sin más preámbulos, les presento a la leyenda latina. ¡Que viva el amor! ¡Que vivas, que vivas! Y sobre todo, que vivan las chicas guapas. ¡Sí! ¿Vieron? ¿Qué son las chicas guapas? Lo dijo mirándome a mí. ¡Ay, Genixa, por favor! Es obvio que lo dijo mirándome a mí. ¡Ay, shh! ¡Déjenlo ir! El día de hoy les traigo, amigos míos y aprendices, un tema muy, pero muy especial. Y es nada más y nada menos que... ...técnicas de romance en un ambiente peligroso. Sí, sí, que es cuando tu amada sabe combatir con espadas. O como cuando las dos familias son enemigas, así como le pasó a un gran, gran amigo mío, Romeo, con una novia suya. ¡Ay, Vanessa! ¡Quita ese programa! ¡Eso es una vil copia del enmascarado del amor! ¡Ay, bueno, Gaby, sí, es verdad, pero no me vas a negar que la leyenda latina es así como un gitano todo seductor. Bueno, sí, es como lindo. Pero nosotros no podemos aceptar nada que deca del canal un cero, chau. Bueno, Gaby, por el público no lo piensa así. Además, yo vi la página de los ratings y la leyenda tiene mucho éxito. Sí, Gaby, es verdad. Incluso tuvo más rating que el programa de la Cifrín. ¿Qué? ¡Ay, no puede ser! ¡Yo no sé qué más inventar! ¡Hola, muchachas! ¡Claudia! ¡Ay, Gaby, es que se me había olvidado! Mira, Claudia vino hace rato y me mandó a decirte que tenía que hablar con ti urgentemente. ¡Ay! Ya ves cómo me llegan los recados justo a tiempo. Pero, ¿qué pasó, Claudia? ¿Qué quieres hablar conmigo? Es que esta es una visita oficial mía como representante artístico. ¿Tú, Claudia? ¿Representante de quién? ¡Del enmascarado del amor! ¡Hola, mis luchadoras! ¡Enmascarado! Rosemary, ¿pero qué te pasa? Chicos, es que no puedo creer que mientras mi amiga Oriana está trabajando, oh, por lo mínimo haciendo espíritu estás aquí de lo más instaladísimo con la campesinita esta. Mira, Sifrina, él y yo no estamos haciendo nada malo. No, tranquila, chica. Ya yo me di cuenta que ustedes están aquí de lo más felices, viéndole la cara de tonta a mi amiga, ¿no? La que está inventando eso, eres tú. Igual que tu amiga y la chismosa, inventó que Víctor y yo estábamos agarrados de la mano. Son igualitas. Mira, aspirante a pueblerina. Aquí no estamos hablando de nosotras, sino de ti. Y con tu carita de mosquita muerta eres más peligrosa que un labial vencido. Mira, Rosemary, no hace falta que tampoco le hables así, porque si venimos a ver, yo te apuesto que Arán no sabe a que tú andas con el italiano este. Mira, pano, tú a la principesa no le hablas así. Además, chico, si venimos al caso, Arán tampoco tiene por qué molestarse, porque hasta donde yo sé, él y yo no somos absolutamente nada. Ah, así es la cosa, flaquita. Tú y yo no somos absolutamente nada, ¿no? Arán. Entonces, flaquita, tú y yo no tenemos absolutamente nada, ¿no? No, no exactamente, Arán. Mira, yo lo que quise decir fue que... que... o sea, no tenemos ningún compromiso formal, ¿me entiendes? Ah, entonces eso fue lo que tú quisiste decir. Ajá. Además, chico, hasta los momentos yo ni siquiera sé si tú vas a ir o no vas a ir a mis quince. Mira, principesa, eso es lo de menos, porque yo sí voy a ir y vamos a bailar ese bals juntos. Mira, chamo, tú no te metas en este rollo que estás de majo, ¿oíste? Mira, el que estás ahorrando aquí eres tú, así que te vas. Ay, bueno, ¿qué? Ya dejen de pelear y de discutir, ¿sí? Esto no es ningún rindo, chido. Tenés razón, aquí no hay nada que discutir. Chely, ¿tú te acuerdas cuando yo te dije que no quería ir a los quince a Rosemary? Pues no me equivoqué. Arán, concha, le hablo con Rosemary, a lo mejor... A lo mejor nada, Chely, ya yo me cansé de esto. Arán, déjame explicarte, por favor. ¡Arán! 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 Entonces quedamos claros con lo de la competencia, Gustavo. Sí, una semana después del cumpleaños de Rosemary aquí en la academia. Ok, ahora dénse las manos. ¿Qué? Claro, para que cierren el trato. Está bien, está bien. Vieron que con calma se resuelve todo. Bueno, yo me tengo que ir. Entonces, estamos hablando, Paola. Ok, stop, casi me llevas por delante. Y yo soy más delicada que una muñeca de porcelana. Disculpen, chicas, no las vi. ¿Y qué estaban repartiendo ahí? ¿Por qué? ¿Me vas a decir que ahorita tampoco se pueden hacer promociones sociales aquí en la academia? Oh, perdón. Yo pregunté por simple curiosidad. Ay, te explico. Son invitaciones para un casting. Es que estamos buscando artistas, bailarines, mimos, trapecistas o, en su defecto, gente que quiera poner la torta en los 15 de Rosemary. Y no, estamos hablando de torta con crema, precisamente. Pero no te preocupes, que a ti no te vamos a dar, porque ya sabemos que tú vas a cantar con tu novia a la Comeflor. Digo, tu novia a la hippie. Ay, bueno, tú me entendiste. Y súper obvio que ustedes dos sí están invitados al casting. Es más, tendrían que ir porque podrían ser el Ricky Martin y la belleza de la fiesta de mi amiga. Ya va, Oriana, ya va. O sea, ¿eso es verdad? ¿Tú me quieres decir que Gustavo tiene el chance de cantar el cumpleaños de Rosemary? Ajá. ¡Enmascarado! ¡Enmascarado! ¡Date, te necesita! Ay, seguro no lo soportó y ahora va a quedar en shock para siempre. ¡Ets, luchadora! ¡Déjame a mí! Gaby, ya estoy aquí. Todo está bien. ¡Abre los ojos! ¡Enmascarado! ¡Eres tú! Entonces, ¿no lo soñé? No, luchadora. Lo que pasa es que sentí la necesidad de la humanidad y vine a dar mis servicios otra vez. Sí, pero ¿por qué volver ahorita y con eso que claves tu representante? Bueno, lo que pasa es que hay un farsante aconsejando corazones inocentes. Y mi misión es proteger al amor puro y sencillo. ¡Ay, estoy tan emocionada! Enmascarado, ese invitador del que tú hablas es la leyenda latina. Sí, él mismo. Y el enmascarado está de vuelta para enfrentarlo. Y como dice textualmente el comunicado de su gran regreso, recuperar el sitio al que le pertenece como el único paladín de los enamorados. ¡Gracias! Entonces, ¿eso quiere decir que regresas a la emisora? Ya estoy aquí, luchadoras. Y con la ayuda de cada uno de ustedes, la leyenda latina desaparecerá para siempre. ¡Gracias! 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 No se pueden ir o no se acuerdan de la otra parte del trato. Yo les doy detalles de quién arruinó su rumbita VIP y ustedes me ayudan a mí con un trabajito. Claro que no lo olvido, pero todavía no entiendo de qué me estás hablando. Por eso, muchachas, pónganse cómodas y escúchenme bien. Ajá, Jessy, pero ¿de qué se trata todo esto? Es facilito. Yo necesito unos informantes desde la academia. Todavía no entiendo de qué me estás hablando. A ver, ¿cómo les explico? Ustedes harían lo que yo llamo un trabajo reporteril profundo. ¿Qué te pasa? A ver, ¿tú acaso te estás burlando de nosotras o qué? ¡Ay, claro que no! Esto es serio. Yo lo que necesito es que ustedes me informen todo lo que pasa en la academia. Lo que hagan Magali, Víctor, Jorge, los profesores, todos. Y muy importante, que después me lo digan a mí. En resumen, ¿tú quieres que nosotras seamos tus espías? Algo así. Ajá, ¿y para qué quieres tanta información? Chicas, chicas, chicas. Todo a su tiempo. A mí lo que me importa es que ustedes me mantengan informadas y cumplan con la parte del trato. ¡Jessy! Chiqui, ¿tú qué haces por aquí? ¿Y hablando con las niñitas estas? Entonces, Luismi, ¿será que tienes un tiempito para hablar conmigo? Ay, Luz Solar, ilumíname. Si tienes un rayito de paciencia, sería ideal. Mira, Adita Negra. ¿Tú me puedes decir, mi amor, cómo es que tú haces clic y apareces aquí con tu energía negativa y arruinas el momento? Bueno, pero ya está, Samantha. Tranquilízate. Mira, a lo mejor ella... ¿Quieres que me tranquilices? Sí, tienes razón. Pero después, yo quiero que tú me digas en mi cara si tú haces esto a propósito. Dime mi cara. ¿Tú nos pusiste un chip a miel, Luz Miguel, y tú vienes cuando tú sabes que él está conmigo? No, claro que no. Yo también estoy con Luismi cuando tú no estás. Ay, Luismi. Luismi. Yo también... Ay, Adita, yo también estoy con Luismi. Qué bella, como te dice Luismi, ¿no? Mira, Samantha, Samantha, yo creo que lo mejor... Que lo mejor es que yo haga clic y me desaparezca. Como ella hace clic y ya aparece. Ok, perfecto. Clic, desaparezco. No es por nada, Luis Miguel, pero yo creo que a esa profesora no le caigo nada bien. No vale, no vale. ¿Y por qué tú dices eso? Y no la acabas de ver. Y eso es cada vez que yo aparezco. Mira, Estefanía, mire, yo conozco a Samantha desde hace tiempo y ella es una excelente persona. Lo que pasa es que, bueno, de repente no has tenido la oportunidad de conocerla bien. Eso es todo. Bueno, si tú lo dices. Igual yo no quería interrumpir. Te estaba buscando para contarte algo que escuché. Ajá, ¿y qué será eso tan importante que tienes que contarme? Yo escuché a unos alumnos hablando sobre ti con Víctor. ¿Estás bien, príncipe? ¿Será que nos vamos? Sí, chico. Hasta ganas de irme por una discoteca y todo tengo. ¿En serio? ¡Uy, ya vio que no! ¿Cómo va a estar bien? ¿Tú no estás viendo todo lo que acaba de pasar? Bueno, ya yo no tengo más nada que hacer aquí. Me voy. Cheryl, ¿tú no sabrás dónde estará Víctor? ¿Que tengo que hablar con él? Eh, bueno, sí. Yo creo que él está en la Academia. Yo justo iba para allá. Ah, buenísimo. Nos vamos juntos. ¿Te parece? Perfecto. Vámonos. Y Rosme, acuérdate quién te salvó tu fiesta y quién te quiere, ¿verdad? Ahora sí nos podemos ir. O sea, la Comeflor tiene razón. Y si sigo metiendo la pata voy a terminar perdiendo a Arán y para siempre. Víctor, ¿nos puedes repetir la pregunta, porfi? Bueno, yo quiero saber si Gustavo también tiene la posibilidad de cantar el cumpleaños de Rosme. Súper obvio, niño. Para eso es un casting. Es que, mira, nosotros todavía estamos buscando artistas para el show de los 15 de Rosme. Claro, porque es que no puede ser una presentación triste y pequeña. Tiene que ser algo nunca antes visto. ¿Pero por qué la pregunta, panita? ¿Acaso te da miedo que te robe el show? Sí, vale. Yo tampoco veo el rollo. Víctor, ¿será que tú quieres ser el único que canta esa día? No, Paola, no. No, claro que no. Claro que no. Tú sabes que la cosa no es contigo. ¿Y entonces con quién es, Víctor? Bueno, si tienes algún rollo con alguno de los artistas, dímelo ya. Mira que eso puede ser publicidad para la fiesta. Ay, claro, y me sirve de chisme para mi terminó. Mi compleja lista. Chicas, vengan un momento, por favor, acompáñenme un segundito. Bueno, si ustedes quieren saber, yo sí, sí, sí tengo un pique con Gustavo. Y si ese chamo va a cantar en los 15 años de Rosemary, pues Cherry y yo no vamos a cantar. Víctor, ¿y cómo es eso que tú y yo no vamos a cantar en los 15 de Rosemary? Uy, mami, no dejas de perseguirme, ¿sí? O sea, tú no entiendes que yo no quiero hablar con nadie. ¿Captas la indirecta o quieres que te lo explique? Está bien, príncipesa, yo me voy. Pero eso sí, si quieres hablar conmigo, me llamas tú. Porque yo no te pienso fastidiar más. Ay, yo tengo que alcanzar a Arán. Yo me rindo porque no pienso seguir detrás tuyo, flaquita. Chelele, esta vez te equivocaste. Rosemary, no vale la pena. ¡Arán! ¡Arán, espérame, por ti! ¡Arán! ¡Arán! Llegaste a mí y ahora sé que fuiste siempre la que yo esperé. Que estás aquí y aquí estaré sintiendo esto por primera vez. Te descubrí más de una vez y con tu voz tan dulce me ilusioné. Tanto cantar, tanto cantar, tanto escribir y ahora sé que todo era por ti. Y siento miedo que tú no seas verdad, que seas un sueño y debas despertar. Una promesa de amor nunca se debe cambiar. Estamos juntos tú y yo, hasta el final. Somos tú y yo, hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final. El tiempo nunca nos cambiará. Y tengo miedo que esto llegue al final. Ven y apóyate en mí, eso no pasará. Y si no soy suficiente, igual lo voy a intentar. Amor me basta y me sobra, eso no cambiará. Somos tú y yo, hasta el final. Nada ni nadie nos separará. Somos tú y yo, hasta el final. El tiempo nunca nos cambiará. Somos tú y yo, siempre tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo.